cómo crear nuestras propias oraciones y decretos muchas bendiciones anuncar alma amiga gracias por ser gracias por estar de corazón hoy te voy a guiar de cómo crear tus propios decretos y tus propias oraciones sí sí que lo puedes hacer recuerda que la divinidad dios el universo está en ti recuerda que somos conciencia y somos unidad somos lo mismo estamos hecho de lo mismo venimos del mismo lugar y nos vamos al mismo lugar y estamos acá en un tránsito así que bueno te voy a dar puntos a seguir ítems para que vos anotes en tu cuaderno de metafísica es un cuaderno cualquiera que la gente que está conmigo desde hace más de cuatro años ya sabe que es cualquier cuadernito que lo tenés donde se todas tus anotaciones bien entonces vamos a crear tus propios decretos y oraciones primer punto es que tienes que tener claridad y positividad tenés que ser claro sobre lo que desea manifestar y expresar por eso te digo que es bueno que escribas vas a formular tus decretos y oraciones en términos siempre positivos enfócate en lo que quieres y no en lo que no quieres anota eso visualiza siempre el resultado imagina cómo se vería y se sentiría si tu deseo tu anhelo se cumpliera utiliza esta visualización anonkara como base para tus afirmaciones tenés que ser específico ser específico específica en tus decretos y oraciones cuanto más detalle haya en ellos mejor por ejemplo en lugar de decir quiero ser feliz puedes decir estoy experimentando alegría y gratitud todos los días quiero ser feliz es muy amplio estoy experimentando alegría gratitud todos los días es más específico el otro ítem es utiliza el presente formula siempre tus decretos como si estuvieran sucediendo en el presente como si ya estuvieran sucediendo por ejemplo estoy en perfecta salud en lugar de quiero estar sano sí tengo todo el dinero que quiero en lugar de decir quiero tener dinero ya lo tienes ya tienes la salud ya tienes el dinero ahí están cantando los pajaritos o sea mi mamá me está saludando hay que alinear tus creencias anota utiliza el presente alinea tus creencias te deje asegurar que tus decretos y tus oraciones estén alineados con tus creencias personales y espirituales si seguís alguna tradición religiosa puedes incluir los elementos en estas oraciones que vas a a tu realizar que vas a realizar vos según tus creencias religiosas según tus creencias espirituales por ejemplo mis creencias se basan más en la religión cristiana católica quizás obviamente espiritualidad en la metafísica en la angiología así que alinea tus creencias escribe y repite escribe tus decretos y tus oraciones te dije como ahí en donde tenés ahora hay tu cuadernito de metafísica ahí los escribís o si no te haces tarjetitas está con tus decretos tus oraciones acordate que estamos haciendo decretos y oraciones todo junto y los vas a repetir en voz alta o en silencio todos los días la repetición de todo por eso digo repitan los videos porque me piden más y más videos pero repitan los videos escuchen una y otra vez los videos porque es la forma la repetición es la que refuerza el poder es la que refuerza el poder es como el que te des programa y te programa entendés entonces todo eso tiene un tiempo tiene un tiempo de disposición disposición significa que estés dispuesto o dispuesta a hacerlo y hay que hacerlo lo siguiente anota confianza y fe creer en lo que estás diciendo y la fe y la confianza son esenciales tienes que sentir la emoción en todas las palabras anota la otra gratitud agradece agradece y agradece por lo que deseas antes de que suceda por ejemplo gracias por la abundancia que está llegando a mi vida vas a adaptar todo según a tus necesidades sanamkara personaliza tus decretos y oraciones según tus circunstancias y objetivos personales te voy a dar un ejemplo un ejemplo combinado decretos metafísicos y una oración religiosa corta puedes decir estoy rodeada de amor y prosperidad gracias Dios por tu amor inagotable y por guiar mis pasos hacia la abundancia acá lo que hice fue crear una oración religiosa y usar un decreto metafísico cuando digo estoy rodeada de amor y prosperidad es un decreto utilizo la gratitud que digo gracias luego digo Dios por tu amor inagotable o sea alabo oración lo que te decía al principio alabo por tu amor inagotable y por guiar mis pasos y digo en positivo hacia la abundancia no le estoy diciendo a Dios que me saque de la pobreza sino que le estoy agradeciendo a Dios porque ya soy abundante porque él está guiando mis pasos ¿si? ¿se comprendió? entonces ahora termino el video y comenzá a hacer tus decretos metafísicos y oraciones religiosas juntos ah antes que termine quiero recordarte porque como este video es cortito entonces sé que te vas a quedar al final supongo que te quedes al final ayuda mucho que te quedes hasta el final en todos los videos como siempre como siempre no una vez lo dije que era una información y es que cuando vos comenzás a decretar o hacer tus oraciones o hacer tu meditación lo que hagamos si vos vas a la casa de alguien que te va a ofrecer un rico plato de comida y comes, 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 comes y en un momento te levantás abres la puerta y te vas que feo si vos estás y estoy pidiendo decretando afirmando invocando a los arcángeles a los ángeles a Dios al Maestro a María y luego que invoco y luego que hago mis plegarias mis decretos y mis oraciones y que digo que todo está siendo atendido ahí es que estoy terminando ahí es que estoy cerrando lo otro sabes que es es sentarte comer e irte y tú dirías eso es una falta de educación en este caso no es una falta de educación en este caso es que no sellaste no sellaste la oración ni tu decreto ni tu meditación te levantaste antes de tiempo y venía justamente el postre en donde tú ibas a dar las gracias y a sellar que todo lo que dijiste e hiciste se manifiesta muchas bendiciones para vos para tu familia gracias gracias y Gracias por ver el video.